¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar la reseña del sexteto número 4 de Natura 1 y es este sexteto, yo ya les había hecho el anterior que era el color 5 así que se los dejo por la pantalla si lo van a ver y bueno ahora les traigo la paleta de tonos neutros digamos son estos tonos, solo tiene este mate y luego los otros son todos satinados y metalizados este es metalizado, metalizado, este es como satinado y este también luego solo este es mate, son estos tonos re lindos utilicé todos los tonos de la paleta para hacer este look que al final del video lo van a ver son estos colores muy lindos, tiene un dorado, tipo un bronce dos marrones, este es marrón mate y este marrón es con brillo, es un marrón más clarito igual este es como un rosita y este es un tono vainilla les voy a comenzar a hacer los swatches estos son estos primeros tres tonos de acá es el tono vainilla, el marrón con brillos y el bronce son estos tonos re lindos la verdad son muy muy pigmentados, la duración es muy buena estos son los otros tres tonos que faltaban el doradito, el rosita y el marrón mate con el marrón mate me hice las cejas y bueno son estos tonos doraditos muy lindos, son muy sedosas las sombras vienen en sus respectivas cajitas doradas de natura 1, es esta y con el aplicador que es este aplicándolo con este aplicador las sombras quedan como un poco más intensas aplique dorado que había usado ya antes bueno a mi me resultaron super buenas, la duración es muy buena también es muy linda para hacer looks de todos los días la verdad es muy versátil, tiene colores muy tranqui con los que puedes armar looks muy cálidos y lindos y si quieren saber el esmalte que tengo puesto es este y es el tono púrpura glamuroso de los silkies de violeta es este y tiene como destellitos tiene como destellos es muy lindo, me encanta así que bueno, nada chicas, ahora las dejo con el video espero que les haya gustado la reseña las dejo con el tuto denle like, suscribanse, comenten y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video y nos vemos en 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 un próximo video